Buenas tardes tengan todos, tipo Héctor Rodríguez, aquí en la familia cubana contamos con la presencia por aquí por este lado, yo voy al dueño, el hombre y la tierra, y por el otro lado contamos con Andy Candy Jack Morales, el hombre Candy Jack en el año 99, bienvenido Andy aquí a la familia cubana, es un orgullo tenerte, sabes que eres como hermano para mí muy contento de que estés aquí con nosotros compartiendo con todas las fanaticadas de la familia cubana, buenas tardes mi hermano bueno, buenas tardes también a la afición de Cuba y también a la afición de la familia cubana, ya que tiene bastante audiencia y Yoval, yo sé que por aquí te diré que como hermano que eres, te diré que siento mucho, aunque no es el caso, coño, la pérdida de tu mamá que hace poco falleció, coño, tú sabes que Dios la trae en la gloria mi hermano, que te puedo decir, ya pasé por eso también tú me entiendes, y es un poco duro, pero tú sabes, el ley de la vida hay que seguir para adelante gracias mi hermano, es un orgullo que, bueno, y gente como tú, cada vez que me dan el PC, es una cosa que me llena de motivación y tú sabes que, bueno, tú pasarte por eso, soy incomparable, todavía estoy, no lo creo, como que yo este año nunca me dejaron entrar allá al igual que tú, me siento como que estás ahí todavía Andy, para mí nunca se ha ido no, 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 la pérdida de una madre es irreparable, pero la vida... gracias mi hermano, gracias, gracias, que del cielo te mando un beso también oye mi hermano, vamos a empezar, vamos a empezar esta conversación, porque tú sabes que nosotros todas las semanas nos mantenemos en contacto, eres de los que se ha mantenido, de la gente de la vieja guardia que se ha mantenido en contacto, tú sabes que este país es bien difícil, la gente trabaja y no es que no se acuerden de uno, sino es que el trabajo aquí es cotidiano y es el que te va a comer y es el que te va a comer Andy, rapidito, vamos a empezar, Eide y Esparo la pirámide, la pirámide, la pirámide, la pirámide, la pirámide, la pirámide fuiste a todas las categorías, a todos los juegos escolares bueno, en el 10-12 no hice el equipo, yo empecé a hacer en las nacionales a partir de los 15 años 15-16, no hice la grado nunca, ni en el 10-12, ni en el 13-14 y estaba en la Eide, tú sabes, pero en el 10-12 no hice ni en el 13-14 bueno, te pareció igual que a mí sucedió lo mismo que a mí, en el 13-14 yo no había explotado todavía yo vine a explotar en el 15-16 y ahí fue cuando, porque tú sabes que hay muchos que desarrollan como meralla, ¿te acuerdas? como no, seguro que desarrollan las categorías inferiores y después ya se habían vencido cuando entraron a los juveniles y a la primera categoría caso más grande que me tocó a mí, me tocó de lado Luis Javier Rodríguez Luis Javier Rodríguez para mí fue que lo hicieron en esa categoría Andy, ¿no? ajá bueno, la primera vez que te vi en el nacional en Santi Espíritu no, estás equivocado cuando nosotros ¿dónde? cuando yo te conocí a ti te vi en una un tope en Tereido la nacional de tuyo en Artemisa yo estaba en ah, ¿cuándo? yo estaba en 13-14 todavía o 15-16 sí, sí y ahí fue un evento donde te conocí participando en el final de Río ahí me acerqué a ti aunque yo... ah, sí, 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 sí verdad que sí, verdad que sí y desde ese momento hice afinidad contigo y ya hicimos una amistad pero bueno, donde 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 profundizamos la amistad fue en el nacional juvenil exactamente en Santi Espíritu en Santi Espíritu que ustedes tenían un tanque de equipo como siempre y eso vamos a hablar ahora en el motel deportivo en el motel deportivo en Santi Espíritu y más por por Armandito Jiménez que está jugando con el equipo de ustedes es así mismo era Armandito Jiménez que les mandamos un abrazo de aquí de la distancia así siempre ha sido hombre y amigo ajá Andy ese nacional juvenil lo mandaste lo registraste me acuerdo que ustedes quedaron con 9 y 2 sí tuvimos una participación excelente a pesar de de haberle empatado pero por el porcentaje de carrera y el desempate tuvimos que discutir el tercero y cuarto lugar y obtuvimos el tercer lugar pero quedamos empatados con Villaclara y con Ciudad Habana con los dos que después fueron a la final y yo creo que Industrial o Villaclara no recuerdo bien fue el campeón Villaclara negaron a Ciudad Habana en la final a la Villaclara de Montedioca Boca efectivamente Paré de Paré Paré era primer año y como yo era primer año y de Ciudad Habana de Julián Ortega de Rey Ordóñez de René de Santi Esteban Efectivamente de Ángel Ángel Hernández un center field que tenía que le decía Cuesta Cuesta no era el último año ahí no era primer año Cuesta también es un año menos que el otro no Cuesta es un año yo creo mayor que tú Cuesta el que jugaba primera jugaba a todos que era uno de los mejores peloteros en esa categoría era el mejor jugador que tenía casi Ciudad Habana yo recuerdo nosotros siempre íbamos a la Expa que ellos tenían en San Agustín que ahí era Cachano de Lee y Tony Sí Tony González Tony González ese año ¿no? después que ganó el director de ellos sí que un año de los industriales más adelante ¿no? yo creo que sí claro a raíz de los campeones ahí levantó a dirigir a la industria Andy una cosa que yo siempre esa esa generación de ustedes siguió si yo esa generación de ustedes muchos hubieran tenido chance en Pinar del Río más posibilidades me acuerdo él estaba Mandy estaba tú Arrozarena el huevito Macías estaba Santi Esteban estaba Cien Hernández que era el mejor pelotero de todas esas categorías en esa categoría y era primer año así mismo y no hay Osmani Santana también que era primer año que había sido Mundial Juvenil 115 y 16 ¿no? efectivamente fue Australia fue Australia y 115 y 16 después no pudo hacer los otros juegos porque se le hicieron el primer año y después llevaron a Dios el Rey desde la isla por encima de él pero Santana en esa categoría era un Javier Mendes también un Javier Mendes un Javier Mendes un fuera de serie otro saludo para Manny que debe estar por ahí por Miami lo has visto por aquí ¿no? claro mi hermano en lo personal también y su hijo muy destacado pelotero también tienen dos hijos pero el más chiquito como que le está siguiendo pero el más chiquito es Siole y está ahora para el draft que se proyecta que va a firmar bendiciones bendiciones y el Nata también porque no se puede dejar la fuerza el Nata Reynoso el golpista el golpista el Nata Reynoso el golpista como engaña a la gente como tú le dices está engañando a la gente de toda una vida engañando a la gente pobre un saludo un saludo a Nataniel Andy después de la generación llegó a las series nacionales y me acuerdo que a las liga de desarrollo te digo que muchos de ustedes hubieran tenido chance en el equipo Pilar de Río porque Jorge Fuerte a diferencia de La Habana a todo que eso le trataba de dar la oportunidad le buscaba un hueco Provincia Habana en ese tiempo tenía los Gerardo Miranda bueno para hablarte de piloto que estaba esperando también aquella gente salían de los juveniles Juevito Macías nunca pudo tampoco saliendo del Mundial Juvenil no, pero es que ahí he tenido Cam Masías en segunda base Sí, sí no, no, no eran todos tenían todos tenían un 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 juego de estrellas todos tenían por delante me acuerdo Nacho Miranda Pedro Luis Romelio Millán Masías el séptimo el séptimo yo creo que el noveno era el séptimo cuesta octavo Manolito y noveno Torriente era el séptimo y noveno cuesta no, cuesta el séptimo octavo Torriente y noveno Manolito ay noveno Manolito wow y no discutían playbook y lo que no había pitido bueno yo creo que de esa generación el primero que rompe la barrera eres tú que llega a la serie nacional bueno no Nataniel llegó primero que yo Nataniel porque en ese era como intermitente de provincia Habana nunca y trajeron tres crespos de penaltar de matanza y Nataniel entró primero con nosotros en la serie nacional si pero Nataniel empieza a jugar primero piloto piloto entró primero que Nataniel piloto es más viejo que Nataniel también pero a jugar regular si o sea a jugar regular que jugó piloto jugó cuando vino del mundial más o menos alternaba en tercera fase mucho y así alternaba wow un amigo de nosotros y un talentazo piloto de pronto lo voy a tener por aquí también ahora estoy enfocado en la gente de provincia Habana en el tanque de provincia Habana seguro nosotros los buenos de provincia Habana los guajiros los buenos los buenos después te volvía una final de la liga de desarrollo en Pinar de Río contra los Pita los Contreras pero una final que aquello parecía nosotros nosotros contra industriales no recuerdo y estaba Pototovalle el que era de Arroyo de Mantua Estrada Estrada ese quinto ese quinto juego ganando women de Spine tiró un tiro malo tercera me acuerdo de eso a Pinar de Río imagínate la grada llena ustedes cumplieron contra industriales contra industriales aquello se puso caliente te puso fuego déjame retroceder un ratico atrás un momentico atrás Nacional Juvenil ibas para el entrenamiento se suponía que la tercera base era tuya pero tuviste un altercado que no era ni problema tuyo en Artemisia así mismo fue tuviste un altercado que tu estabas ahí bueno y tu mismo puedes explicar por arriba no me gusta estar dando detalles de cosas malas que nos pasan fue como siempre de muchachos que a veces no tenemos experiencia y estábamos en una fiesta ahí mismo en la escuela y se formó una riña tumultuaria y hubo un problema y después al cabo de eso me dieron unos golpes que me sacó un poco de lo que era la pelota porque sufrí una una herida con un arma blanca que me tú sabes que me que me causó una neumotora y me alejó me alejó como 15 días o 20 días a veces ustedes saben como dicen nosotros los cubanos bicho malo nunca muere y enseguida después de eso fui para la tuna pero llegué un poco tarde y con todo eso fui hasta los últimos que eliminaron en el latinoamericano fui de los últimos tres que nos eliminaron porque verdad que merecía estar en ese equipo pero Pedro Chávez y Juan Suárez no decidieron decidieron pero tuve los méritos suficientes para para ser la tercera base del equipo Cuba en ese mundial si y Juan y Madera me contó por arribita me dijo que perdiste mucho peso efectivamente estaba muy delgado tú sabes porque muy débil muy débil pero con a raíz de eso me incorporé como vuelvo y te repito y me fue bien porque ahí batía bastante y hasta última hora ellos pensaron en mí pero se decidieron por Pablo Bru que verdad que también lo había hecho súper bien y había ido mundial no había ido verdad que no él fue después con nosotros siempre me gustó jugar y te voy a confesar esto a veces yo te lo he dicho yo te decía la ruta para jugar tenías una guapería en el terreno era tú sabes el ambiente que se vivía en Cuba aparte yo vengo de un municipio también que a veces para imponerse y en la provincial y eso había que jugar así de esa manera que era como uno se sentía identificado con el público me entiendes no es porque era sí 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 continúa sí que no era una cosa de eso de guapería no mataba nadie simplemente era esa del terreno de fútbol me entiendes yo después que salí fútbol era un muchacho común y corriente igual que los demás no pero te estoy hablando le di una prisión a la altura de como tú jugabas la pelota era Víctor Mesa en los tiempos de aquello no tú no te veías pero aquello era parecía que tenía un sur porque me encantaba verte ahora el sur de Vinterrío no sí así mismo a esa esa misma no pero tú respetabas más lo tuyo era cuando daba una línea cuando eso no pero de Pinal de Río yo lo critiqué mucho porque faltó los conceptos a eso de 8 hasta salir a robo y eso no eso tú no lo hacías lo tuyo es que daba cuenta el cuadro a la velocidad que le da Vaca que le da Vitor Mesa pero bueno si es así que hoy por hoy y después que eso que nunca yo estuve fuera del terreno con nadie nunca tuve un enemigo en el béisbol ni nada que hoy por hoy yo dije en una entrevista que desde Pinal de Río hasta Guantánamo yo me llevo bien en cualquier provincia puedo ir que en cualquier provincia yo me llevo bien con todo el mundo nunca tuve problema con nadie ni nadie tuvo problema conmigo no eso lo sabemos fuera del terreno eres un agente especial pero dentro del terreno cuando cruzaba la línea blanca aquello había no y te tirabas con los te tirabas con te tirabas con el spike bien arriba y se jugaba un poco caliente era la generación se jugaba caliente lo que eres tú se tiraba con el spike arriba arriba el tiempo nosotros oye como estoy disfrutando de esta conversación yo también aparte de todo vivimos muchas experiencias muchas experiencias juntos muchas experiencias juntos ahora oye una de esas en los que era una cosa que era una cosa bestial en el entrenamiento de los Orioles bestial por donde quiera que te tiraban en el primer de los Orioles tuviste la oportunidad de batir de 4-2 5-2 de 5-2 de 5-2 de 5-2 en total me acuerdo que batías de 10-5 si de 5-2 y 5-3 de 10-5 5-3 bueno tanto así que le quitaste el quinto vale a la leyenda Antonio Pacheco Mazó porque yo confí no lo hiciste quedar mal y metiste en mano el candelar porque la presión que teníamos confié en el estadio era una presión más política que más política que deportiva recuerdo que nos visitaban todos los días en un entrenamiento tenían que estar hasta las 3 de la mañana ahí y una presión aquellos todos guardes espaldas por allá metidos en el dorado y tú al contrario que yo no lo tuve en la hora te impusiste y lo te partiste en el MVP de ese juego así mismo cuéntame ya en los orioles porque me lo contaste a mí como dos o tres veces al principio te pude la presión y cuando la soltaste que ya te dijiste el juego es mío no en realidad le tengo que dar gracias a Dios como tú dices yo en mí y por suerte va a y otra cosa era que tú sabes como nosotros los peloteros cubanos todo el que hace el equipo Cuba por un juego que le vaya mal ya te ponen el cartel no no va a tener realmente me entiendes y entonces esa es una presión que a veces uno tiene y llegar al pueblo y también con los fanáticos de uno que son exigentes y no hacer bien las cosas que eso después entendimos aquí que eso es un deporte que es para sentirse bien y disfrutar pero desgraciadamente el fanático en Cuba es más exigente y tú sabes y no lo hacen ya el público y la fanaticada no que no bateas intelectualmente y por eso y entonces a veces yo empecé con un poco de depresión en el sentido de que estas cosas mejor y entonces a veces ahí es donde pecamos no te acuerdas que llovió y fuimos para adentro del no acuérdate que a mí me dejaron a mí me dejaron en La Habana te acuerdas y yo no le daba para adelante en el entrenamiento arrastré lo de lo de haber pagado las cinco veces acuérdate que si yo empujo una en La Habana nosotros ganábamos efectivamente y la dejé todo y no hice el entrenamiento me dijo suerte y mete mano te dije despidiéndote efectivamente cuando iba para los gorriolos te acuerdas si como no como no me voy a acordar claro pero yo no estuve yo no estuve allá al cuento si yo sé entonces cuando llovió fue como 45 minutos que se paró el juego y entonces yo dije por dentro muy bueno ya ahora que me dieron esto este juego esto va a ser que vive y por suerte para mí que paró el agua batí de 3-3 porque yo llegaba de 2-0 en el juego de 2-0 en la tercera y en la segunda me había aponchado y después bateo de 3-3 cuando empezó la segunda parte del juego después de la lluvia Andy cuando para la lluvia hacen algo en la jaula dentro no todo fue tranquilo no recuerdo bien pero no creo que hay algo en jaula ni nada ahí fue calentamos afuera un poco y salimos de nuevo al juego de 2-0 felicidades porque metiste hermano esta pregunta ahora llega tuviste entrenamiento en la terliga tuviste a punto de hacer equipo no te salieron bien las cosas ya todas esas historias pero que experiencia te ha estado con los Jires y toda esa gente en el mismo entrenamiento bueno igual para nadie es un secreto como te pasó a ti es una cosa bien grande porque los Yankees el Madrid en España el Barcelona los industriales en Cuba industrial en Cuba es una institución tan grande que los Yankees lo conocen hasta en el mundo entero el que no sepa de pelota y ya nosotros debemos parte de esa organización y además tener yo la posibilidad de estar en el print a pesar de eso a pesar de eso para mí fue una satisfacción tan grande que esperaban más de mí pero por cosas de la vida y por cosas de tú sabes el béisbol las cosas no me salieron bien ya estaba en ese cruzado ya estaba el 26 nuestro amigo y el mejor Orlando Duque Hernández estaba por supuesto esa es la inspiración de todos los cubanos por supuesto que ahí estaba háblame cómo te acogió porque a mí me acogió cinco estrellas háblame de eso y un saludo especial para Orlando Duque Hernández la bandera y la insignia de la pelota cubana si te acogió cinco estrellas que te hará para mí desde que yo llegué a este país me acogió como un hermano con un cariño inmenso aunque él tú sabes aunque no me la da porque desgraciadamente él no me gana en el dominio yo siempre le gana y entonces siempre estaba tú sabes pero en la vida real somos muy amigos nos queremos mucho para mí pues yo creo que para todos los cubanos la inspiración un ejemplo a seguir como padre como hombre como amigo como pelotero yo creo que que reúne todas las cualidades Orlando Duque Hernández de un hombre yo pienso que si que si aquello se caiga ojalá y se caiga mañana yo pienso que el Duque debe ser el el presidente de la federación del béisbol cubano después que se caiga esa dictadura él debe ser el como el 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 de la de la pelota aquí en los Estados Unidos el béisbol de los latinos él debe ser el de Cuba porque merecido lo tiene por todos sus logros y todo lo que ha significado dentro y fuera el terreno para la pelota cubana así mismo hablar de si nos ponemos a hablar de Orlando Duque Hernández no va no va a alcanzar no 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 se nos va a ir el tiempo se nos va a ir el tiempo el tiempo de de todas sus cualidades que que tú sabes que que son innumerables y todo para bien y todo para bien ahora te hablé de esa pelota estás viendo que la pelota en Cuba se ha acabado también que el el hecho no queda nadie y se están se van desde 13 y 14 años ahora te voy a preguntar fue la mejor pelota que jugaste la super selectiva sí o no claro por supuesto ubícate Jehová que la super selectiva eran cuatro equipos y cada cuatro equipos en el banco dos o tres peloteros que podían ser regulares cualquier cualquier lugar en cualquier pelota en donde quiera eran cuatro y cada cualquiera que estuviera en el banco sin temor a equivocarme la segunda la tercera que estaba en el banco jugaban regular dos posiciones qué clase de nivel Andy qué clase de nivel había ahí para batear 300 para batear 300 no era duro eso Jehová no solo en lo que era el bateo y eso en todos los aspectos eran pero es que también me fijo que el prototipo del cubano en aquella época eran como más más hombres que los de ahora se hagan más fuerte más fuerte acuérdate que todo el que estaba nació o su infancia fue un periodo especial efectivamente es verdad esta generación de ahora pasaron por lo más duro es verdad también es verdad también no pero mira ahora los conocí ni tuve la hecha de conocerlos después salieron los Cepeda los Urriel toda la generación los Cuitos toda esta gente toda la generación de oro que han puesto también el nombre de Cuba en bien arte tú sabes Andy las casualidades no están por gusto y eso tú ni lo has pensado de la generación de nosotros que fueron figuras en las series nacionales aquí han hecho nada más dos dos padres han logrado que sus hijos estén ahí y para mí yo pienso que seas el tercero y ojalá y Ormani se asaltaran también llegue el caso de los Urriel que tuvieron a Luzde y a Yuli el caso de Lázaro Varga unas felicitaciones que tiene su hijo ahí y para mí Dios mediante para mí que tiene que mantenerse saludable es Yoyo Morales yo pienso que pronto lo veamos ahí en la gran capa si Dios quiere háblame para la fanaticada que todavía no conoce a Yoyo habla de tu hijo bueno antes que mencione mi hijo te voy a dar otro dato el hijo de Carlos el hijo de Carlos Emilio Rodríguez el piche de Metropolitano mi hermano viene bien está tan cerca también como como otro padre también en series nacionales que va a tener a su hijo también en Grandes Ligas va muy bien con los con los de Milwaukee y ya viste en el clásico que le pichó al equipo Dominicana o Puerto Rico o al equipo Puerto Rico y lo hizo muy bien con respecto a mi hijo no porque sea se nos quedaba se nos quedaba los de Vito que esperamos que exploten y tengan y lleguen los de Vito Mesa verdad que sí y con respecto a mi hijo no porque sea mi hijo ha sido desde que tenía 10 años él ha tenido la posibilidad de representar a este gran país porque él es ciudadano americano ¿me entiendes? ha hecho como en tres categorías ha hecho el equipo de los Estados Unidos y hemos tenido la medalla de oro en el equipo de Holanda que fueron creo que fueron como en el tercer lugar pero él ha tenido la posibilidad de representar a este equipo tantos peloteros que pasan y juegan muchos muchos para ser un equipo de Estados Unidos no crea que por favor para estar en cualquier edad representar a los Estados Unidos es tremendo privilegio y tremenda calidad que debe tener y no obstante a eso en la universidad ahora que él está en la universidad de Miami con los huracanes de Miami lleva tres años lleva tres años y ha puesto buenos números en jorrones y se ha destacado al ser parte que ha sido los tres años de ese equipo y hace dos años que es el capitán de ese equipo wow ¿qué número es yo? ¿el 23 o el 53? no, el 35 el 35 ajá ¿y eso con el 53? porque empezó con el hermano jugar con Yandy y Yandy él lleva dos años cogió el 53 y él cogió el 35 ya a la reversa coño qué bueno ahí esperemos que Yoyo nos ponga ponga es melena es San Nicolás San Nicolás siempre me equivoco siempre me equivoco ¿y de dónde yo saqué es melena del sur ah por piloto es melena es solero sí por piloto por piloto siempre me equivoco oye qué bueno qué bueno qué bueno bueno para no dilatar aquí tengo una cosita que va a ser esto va a ser cinco segundos todo el mundo está el equipo ideal de siempre que sabemos todos los Casanova los eso no yo te voy de las otras figuras que nos gustaron mucho a nosotros cinco segundos para contestar el primero que te voy a dar es un equipo a la ofensiva quién te gustaría tú siendo humano dar ese like no pero para para batear nada más bueno ok y después del séptimo al noveno no yo los tengo aquí yo te voy a decir uno de esos dos yo escogí y después del séptimo al noveno tienes que cambiar esa gente y poner a los defensivos en las posiciones ok ok vamos a empezar vamos a empezar Pedro Luis o Medina bateando Pedro Luis bien Moa o Chapey en primera Chapey bateando Chapey voy voy Madilla o Medina no 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 por esto se pone bateo los bateos los bateos no no verdad que no bateo después de yo la segunda bateando Ulacia o Pared coño Ulacia ok tercera Fierre o Varga me voy por Fierre Fierre bueno voy Lefil al bate Junco o Romelio me voy por Junco eh chao no eso está bueno que tú no eres regionalista no me estás preguntando sí voy Centerfield al bate Yacet Gómez o Tavares yo Tavares Tavares ya Rayfield es Jorobáu Jorobáu o Rutia ya Centerfield Javier o Estrada Javier Mendoza ya designado Héctor Olivera o Lázaro Madera bueno Lázaro Madera no lo vi tuve la posibilidad de vela a Héctor Olivera bueno llegó el séptimo Vini ganando por dos carreras llegó el octavo Vini o el noveno como tú quieras ahora se necesita la defensiva vamos a cambiar a todo el mundo y tú vas a poner a defender Juan Castro Pestano no Juan Castro Agustín Lescae o Eduardo Leal coño Agustín Lescae aquí si viene la defensiva Ukelo o Padilla Padilla mira bien esta Germán Odoñe coño su madre le tiré duro ahí no los dos un viene uno y un viene el otro le doy el octavo es más eso está bueno eso hace el tercera o el niño no no me entró una llamada Linares Linares ok Sentefield Javier o el loco Víctor Mesa Javier Méndez ya Redfield Lazo Daniel Lazo o Eduardo Urrutia 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 David Lelfield Cepeda o Durriel no Cepeda ya voy ahora a estas parejas ¿cuál tú decís estás bateando discutiendo en Liga de los bateadores como pasó una vez con Yobar dueña y te queda un doble juego me voy a decir que para pinche tú quieres ponerle juego para tratar de subir promedio voy a ti te la voy a dar suave y no me diga si quieres me das tres por orden es para aparentemente subir promedio ¿no? si aparentemente subir promedio te puedes ir de 8 a 1 voy y te lo voy a repetir Arrojo Montevioca Valle Eduque Lazo Contreras bueno Osmán Osmán y Romero espérate todavía Osmán y Romero los de Luis Vera Maez y Araún Osmán de Fernández tipo cuando estaba en los metros se pusieron pesados y Tamayo que ganaron 12 gols a uno Jordi Dube Arocha Pablo Miguel y Faustino Oman Ete bueno en la vida en la vida real vámonos con Osvaldo Fernández y Tamayo si vamos que me cheen el doble juego para ver si podemos darle a tres giles o cuatro giles wow está bueno eso está bueno eso oye y estos juegos para batear en el noveno de mi gente lo voy a tener en el banco para decidir el juego Omar Linares o Luis Girardo Casanova Omar Linares Omar Linares ¿no? ajá ya coño mi hermano oye hubo haberte tenido ¿te gustó este último esta última sesión? no está dura tú sabes mi modesta opinión que sin que nada tú sabes es más o menos no eso es para decidir un día entero eso no es para eso eso no es para hablar así tan rápido claro claro mejor director mejor director que tuviste mejor manera para mí Pedro Jova Pedro Jova ¿no? sí hay tres directores que yo quiero que es Pedro Jova Alfonso Uqueola y Darío sí el de Ciudad que bien que bien oye un abrazo mi hermano que que consejo tú le das a todo el que llegue que tú tuviste la oportunidad de eso llegaste tuviste tu dinero pero la madurez te pasó factura como la ha pasado mucho le puede te pudo la factura que consejo tú le das a todo el cubano que llegue ahora coge su dinero de grandes lías y tiene la posibilidad de ser una superestrella ¿qué consejo tú le das? bueno lo primero que le diría era que se enfoquen que sean bien disciplinados y que amen el béisbol respeten el béisbol y con respecto económico su dinero lo inviertan bien y que estén bien pendientes porque cuando uno tiene dinero tiene mucha gente alrededor y cuando uno no tiene nunca nadie está alrededor de tú me entiendes y que 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 esté al lado de él que y que no confíen en nadie ¿qué te puedo decir? así mismo y porque tú lo estuviste al lado ahí también las bacterias siempre están dando vueltas no porque el dicho de todo cubano dice que cuando Tim tiene Tim vale cuando Tim no tiene pero ya bueno mi hermano ya nos estamos despidiendo un abrazo bien grande gracias a la familia cubana un abrazo bien grande para la primera dama mi cuñada que tú sabes que es mi hermana ok que la quiero mucho y pronto quiero cuando yo yo se ponga la gorra y vete la foto esa ok ok ya ojalá y sea ojalá y sea aquí en en Tampa o que firme con los Tampa con los Yankees para poder yo tener sprint training ok bueno gracias a ti por siempre también tenerme en cuenta y a la familia de Bjoz Cubano también por por lo menos mi nombre si tú sabes antes de irnos oye lamentablemente lo que sucedió yo le estaba explicando a los amigos míos que lo de Masía lo de Masía ya eso viene ya eso viene eso viene transcurriendo hace rato y explícale ahí lo que hace él es un tipo es lo que quiere es trabajar tú me explicaste él lo que va ahí es a trabajar pero parece que lo que van a buscar trabajo y tú sabes como lo molestan o es molesta a la gente tú sabes sin yo justificar a nadie porque se ve que Masía en lo que está mentalmente no está bien y está agresivo regularmente regularmente él lo hacía con la gente de su posición cuando jugaba pelota no le hablaba a nadie imagínate con el que le esté ahora que él vea como obstáculo porque le quita el trabajo que le está haciendo sombra que venga alguien para buscar trabajo que no lo lleven a él o algo así tú sabes se ha puesto parece bien incómodo es la primera vez tú sabes ojalá yo ponga su mano le den medicina y lo puedan controlar porque en realidad él no es malo él es lo que tiene su problema celebrar un abrazo te quiero mucho y bendiciones en el futuro mi hermano también te deseo lo mejor también